... Bueno, bueno, ¿cómo están? Le abrimos las puertas a este maravilloso San Mameso y veremos fútbol del bueno. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Hoy estaremos ante un encuentro de Division Rivals. En esta oportunidad es el Juniors tratando de vencer al Real. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Ricardo Pereira. Esas pelotas de Henderson. Buscando el costado. Diogo Jutta. Sadio Mare. Pompas que la guarda en el segundo palo. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Rechace sin juego. ¡Giorgino Vignaldo! ¡Está en el mano a mano! ¡Voy a respuesta de este muchacho, por favor! De Bruyne que mete la pelota hacia el área. ¡Esa pelota al traveseño! Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Jordan Henderson. Anderson. Mane. Es buena esa pelota. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¡Uh! Qué fácil se lo llevó. ¡Ahí lo tienen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El córner que llega al área! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Entra bien pero no se queda con la pelota! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! ¡Pol Pogba! Después de una buena serie de toques pierde la pelota ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Parecía que era gol y ahora en las manos del arquero respirar! ¡Jordan Henderson! ¡Pelota de maré! ¡Ferran Torres! ¡Se viene el remate! ¡Llega muy bien a reventarla! ¡Pogba es quien la tiene! ¡Ferran Torres! ¡Ojo con esta y viene! ¡Gol! ¡No va! ¡El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido! ¡Lo tienen ahí! ¡El abrazo de gol! ¡Pol Pogba! ¡Esta pelota le quedó a Kevin De Bruyne! ¡Ahí está el árbitro, la de Iza y falta! ¡Ahí falta! Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Kyle Walker. Sigue con la pelota. Jamie Vardy. ¡Ahí se le fue la boncha! Se ve presionado el equipo en su propio campo. No consigue robar el balón y será lateral. Pierde el balón Pogba. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Sin problemas para llegar a esa pelota. Jamie Vardy. Recupera muy bien en su propia área. Viene ahí ese pase filtrado. ¡Qué buen pase metió! ¡Gol! ¡Y está en la igualada! Número 17, Kevin De Bruyne. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Diogo Jota. ¡Gol! Diogo Jota. Ferran Torres. Le está intentando por el costado. Centraron para Maní. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Esta puede ser, esta puede ser. Ojo que esta puede ser. Se ha cruzado. Rechaza el arquero y sigue el juego. Una pelota regalada. Y ahí está. Se queda con la pelota el arquero. Pero vaya tajadón que hizo antes Marito. Bueno, se lo podría comparar con un tigre o con un león. Reflejo felino tuvo. De Bruyne metió el centro. Centro que queda en el rival, pero no le deja en el peligro. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Se logra meter por la banda. ¡Vaya manera de escalar! Le queda buena para meterla al área. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora... ¡Gracias! 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 Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Y después de la entrada, la pelota lateral. ¡Gracias! ¡Gracias! Ferran Torres. Diogo Yuta. Buena pelota entre líneas. ¡Hay chance! ¡Muy cerca! Mayor soy, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? ¡Henderson! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Elegancia, clase, inspiración! Son Máximo. ¡Ojo, Cristo! Interceptando el pase. Y ahí está. Le dicen bye-bye. ¡Chao! A la pelota. ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! Ederson maravilloso en el manual. ¡Bueno! Pugba, preciso con el centro del área. ¡Mete el pull del arquero! ¡Era buena la volea! ¡Deviado! La oportunidad de pegarle de bolilla era muy buena, pero el tiro fue terrible. La verdad que estamos viendo un partido muy parejo, Fernando, no se sacan ventaja y queda mucho por delante. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner delante! ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero? ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Así están las cosas, señoras y señores! ¡2 a 1! ¡Ahí la tiene! ¡La número 5 es suya! ¡De aquí en más 30 minutos le queda en el partido! ¡Bignaldo! Perdieron la pelota. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! Se viene el saque de manos. ¡No se ha hecho el partido! ¡No se ha hecho el partido! ¡No se ha hecho el partido! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Un gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Regala en el esférico! ¡No se ha hecho el partido! 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 de partido se viene acercando entra corriendo por el lateral atrapado el arquero Kevin De Bruyne De Bruyne metió el centro llegó la bocha al área y la rechazan esta lleva peligro bien arquero pero sigue en juego cuanta clase Ferran Torres gran jugada queda en posición inmejorable gran volea si lo clavaba en la tapa de diario hacer podía hacer más vendrá otra oportunidad no lo sabemos Vardy con ellos de Bruyne esa pelota cruza el área y lleva fuego esta es una entrada salvadora Ferran Torres ahí se viene la transición a toda velocidad el rival pescando las piernas revueltas de Sadio Maneque ha regalado y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio balón cargado de peligro balón cargado de peligro pego en el travesado y entró la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar esta moncha esta moncha ahora le pertenece a Tone le regalaron la banda y corre con tranquilidad balón al poste lejano parecía bueno el centro por eso decía parecía ahí entregan el balón es un genio pasando la pelota les cuesta dar tres pases seguidos buen traslado de pelota es como si nunca hubiesen jugado juntos ¿qué está pasando hoy? Ederson de héroe apenas un minuto de tiempo añadido la ha interceptado Pogba se termina el partido que gran victoria para este equipo visitante señores ¿cómo no van a ser cercanos? tuvieron un partido espectacular trabajaron muy bien durante la semana y bueno le han dado una alegría vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó y lo hay que tener en cuenta y lo que se ha hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!